Soy médica criada y malcriada en Corrientes, donde hice la especialidad de cirugía general, la hice en el Madariaga Viejo, en el Hospital Madariaga Viejo. BACDAC le decía yo, bienvenidos a BACDAC. Médica cirujana. Médica especialista en cirugía general. En cirugía general. Y además en emergentología especialmente. Sí, desde la primera vez que se abrió el Hospital Madariaga Nuevo, nosotros pasamos de la estructura esa que estamos viendo y bueno, nos fuimos a atender y a cambiar el chip de una salud totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Y empezamos en la guardia de emergencias porque lo primero que se habilitó en el Hospital Madariaga Nuevo fue el sistema de emergencias. Claro, o sea que digamos el primer momento de choque, la trinchera de la medicina de emergencia, ahí un gran trabajo y una gran especialización durante un tiempo. Sí, sí, el tema que antes el misionero no estaba acostumbrado a concurrir a la salud pública, o sea, era solo destinado a los de menores recursos. Cuando nosotros abrimos el Madariaga Viejo, el Nuevo, perdón, teníamos poca concurrencia de los ciudadanos. Sí. Hasta que después se empezó a conocer todos los servicios que tenía, se fue ampliando, y hoy por hoy es la salud de elección del misionero, por más que tenga obra social. Claro, es increíble como justamente la gente abrazó todo ese parque de la salud y es la opción número uno a la hora de hacerse atender y cuidar especialmente con los familiares también. Y el orgullo para nosotros que vimos el verdadero cambio de esa salud pública precaria a lo que tenemos hoy que es de punta. Que es de punta y que es reconocida incluso a nivel nacional respecto de las tecnologías, el equipamiento, la atención, y especialmente reconocida por la gente acá en Misiones, digamos que el que tuvo la experiencia de ir al nuevo hospital se encuentra con algo absolutamente distinto. Y aparte se encuentra con su médico. Y se encuentra con su médico. Se va a los hospitales privados y están los mismos médicos que los atenden en salud pública. Lea, ¿qué están haciendo en posadas en materia de salud municipal y medio ambiente? Bueno, la colaboración es amplia en un 100% con el Ministerio de Salud en la campaña contra el dengue. La Secretaría toda está abocada a casi un 100% en esto, que son 3, 4 meses. Y realmente se preveía, digamos, casos graves en la región que estamos viendo. Paraguay especialmente. Sí, siempre es Brasil y Paraguay, digamos. Sí, sí, sí. Brasil ya es un centro de elección de las epidemias por el clima y el tipo de salud pública que tienen ellos, que tiene Paraguay, a diferencia de lo que estamos teniendo nosotros, donde incluso el mismo Ministro de Salud de Nación se quedó sorprendido de la llegada que tenemos nosotros, la salud, a los vecinos directamente. Claro. Bueno, es, digamos, la política de atención primaria que es lo que nos diferencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es como que ahora el chip del misionero, la cultura, está mutando. Entonces en eso nosotros estamos haciendo mucho hincapié. Sí, porque la base de la salud es la cultura. También. Entonces. ¿Y en qué está mutando? ¿El misionero le está dando más importancia el tema de la atención primaria? ¿O en qué está cambiando? En todo. O sea, desde el medio ambiente, como verás, la Secretaría se llama de Salud Medio Ambiente. No podemos tener una buena salud, sino tenemos un medio ambiente en decadencia. Entonces, como que el misionero está entendiendo todo ese círculo, digamos, que hace un feedback, ¿no? Sí, sí, sí. Que si no cuidamos el medio, no vamos a tener buena salud. Si nosotros no nos educamos, no desarrollamos como seres humanos, tampoco vamos a tener buena salud. Así que está tomando conciencia, está haciendo las botellas de amor, se está inmiscuyendo con el tema del dengue. Vemos a los vecinos que nos abren las puertas. Es increíble cómo hasta ahora venimos... Bueno, eso. Esa es la primera pregunta, digamos. La primera toma de conciencia es mantener limpio el patio de su casa, descacharrizado, como dicen, ¿no? Eso lo están haciendo... Ustedes han estado en muchas casas en posadas ahora. Claro. Vos sabés que eso es un paradigma. Eso que vos estás diciendo, realmente lo tenemos que quebrar. Porque por ahí nos pasó... Nosotros salimos a los barrios, y esto es muy importante que el vecino sepa, según los índices larvarios. Porque por ahí ya se enteraron todos de nuestra tarea y como que están ansiosos esperándonos y nos escriben y cuándo van a venir para acá. Y bueno, la tarea se basa en los índices larvarios. O sea, donde hay más riesgos, donde hay índices larvarios significa la posibilidad de que nazcan más mosquitos. Eso se estudia todo el año. En nuestra zona es la región que más estudios hizo durante mucho tiempo, 20 años, sobre eso. Así que también somos pioneros y podemos llegar un poquito antes, ¿dónde va a haber más mosquitos y dónde hay, obviamente, más probabilidades de dengue? ¿Y ahí qué hacen? Para que veas el paradigma, ¿no? Que decimos de que Villa Sarita, por ejemplo, tu barrio, vos decís, pero acá es la zona más limpia. Sí. Sin embargo, tiene altos índices larvarios. Villa Sarita. Villa Sarita. Villa Sarita fue el tercer barrio que visitamos, zona de la Riviera. ¿Por qué? Porque uno relaciona, si bien tiene relación, la limpieza con la cantidad de mosquitos. Sí. Pero en realidad, esto está relacionado directamente con el criadero, que no es lo mismo, ¿sí? El mosquito elige el criadero de paredes rígidas, artificial. O sea, vos me decís, bueno, un terreno que tiene el pasto alto, no es el lugar de elección. Quebremos con eso. El lugar de elección está en mi casa, lo tengo yo. Y en Villa Sarita son las macetas. Las macetas. Las planteras. Sí, exactamente. Las planteras. Entonces, nos hacen pasar, vemos un patio hermoso y las planteras con larvas. Cuando le mostramos al vecino dónde están las larvas, no puede creer. No puede creer. Está todo limpio su patio y está lleno de mosquitos ahí. Por eso esto es fundamental y te agradezco que nosotros podamos llegar a la población. Y contarte, por ejemplo, ¿quién no usa el tacho de pintura como plantera? Claro, claro. Eso es lo más común que vemos. Sí, sí, sí. No tiene desagüe. Entonces, forma un nivel sobre la tierra de agua que es el criadero de elección del mosquito. ¿Qué otros lugares, Villa Sarita está entre los tres primeros, ¿qué otros lugares de posadas ha sido detectado como los principales focos, digamos? Se repiten los de siempre. Siempre. Por eso nosotros relacionamos directamente con la cultura. O sea, si bien tiene que ver un poquito también la región, ¿no es cierto? Si es un lugar muy bajo como el barrio Sequicentenario, si aparte de estar frente al río, es un barrio muy bajo. Entonces, se le suma un índice más para que se críen las larvas. Pero en general son los mismos. Santa Rita, Las Dolores Norte Sur, La Riviera, Sequicentenario, más o menos se repiten los mismos. Bueno, ahora, más allá de este nuevo, este paradigma, digamos, ustedes sí han estado haciendo igual el trabajo de ayudar a los vecinos con el tema de, bueno, fumigación, con el tema también de ayudar a sacar la basura. ¿Qué han estado haciendo en estos 30 días? Bueno, la verdad que trabajamos muy en conjunto, no solo con el Ministerio de Salud, sino también con otras secretarías, como las de Obras Públicas. Nos contaba el ingeniero Vigo que en un día me han sacado 17 camiones de chatarra en un barrio. Nosotros, si bien nuestra tarea es el criadero más que las chatarras, y trabajamos tan en conjunto que estamos logrando que hoy por hoy ustedes ven cómo el dengue está prácticamente controlado en nuestra región, en nuestro municipio. Sí, especialmente cuando uno empieza a mirar lo que está pasando en Brasil y en Paraguay, ¿no? Totalmente, y lo que pasó en la epidemia en el 2016, en esta época, estaba incendiada la ciudad. Sí, sí, sí. Así que yo creo que la tarea nuestra, en colaboración con ustedes los vecinos, porque si el vecino nos hubiera involucrado también, nos daríamos como estamos. Por eso yo les insto a que sigan la tarea, a que si tenemos una plantera que junta líquido, pónganle arena. Poniendo arena se soluciona todo. Entonces, por eso nosotros vamos casa por casa, le mostramos, mirá vecina, acá ponele arena. Las tapitas de gaseosa son también un criadero. Las piletas, hay que ponerle los larvicidas, porque las pelopinchos ahora en esta época, que son... ¿Y usan los mosquitos, usan una pelopincho también? Uno siempre imaginó el pequeño tarrito, esto, la plantera, no una pelopincho, por ejemplo. Sí, 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 la sardina que se come. No, sí, las pelopinchos son de elección en esta época también, porque cuatro días de agua, ya el agua cambia sus estados y el mosquito empieza a gustarle el agua estancada y con paredes rígidas, volvemos al concepto. A lo mismo, sí. Recipiente artificial, tiene la pelopincho. Paredes rígidas, o sea, que no se mueven, por ejemplo, el pasto no es una pared rígida. Claro. Tiene paredes rígidas y con el agua estancada, o sea, en un arroyo tampoco vas a tener criaderos de mosquitos, porque el agua no está estancada. ¿Qué hacemos ahí? Nuestra gente cruza permanentemente a Paraguay, muchos paraguayos acá. ¿Hay alguna manera de, alguna prevención, algo que decirle a la gente con respecto a esto? Sí, totalmente, el uso de repelentes. En épocas graves, si no tenés reacciones en la piel, se te recomienda entre dos a tres horas colocarte repelentes si vas a viajar a un lugar donde hay alta incidencia de dengue. Por ejemplo, si te cruzás a Encarnación, si bien Encarnación todavía no está muy comprometida, es el lugar turístico de elección de los paraguayos. Así que hay que cuidarse porque está viniendo mucha gente de otros lados de Encarnación y eso es directamente relacionado con lo que puede llegar a pasar acá. Claro. Bueno, esto por un lado, el otro día hablábamos con el intendente de Andresito y nos contaba que ellos sí están con un grave problema en este momento en esa zona, pero que les cuesta mucho porque mucha gente cruza a Brasil a atenderse, al revés de lo que pasa acá que vienen paraguayos, y no tienen incluso todas las estadísticas, y después la gente viene y no está controlada como quisiéramos. También eso está pasando. ¿Qué tal la visita con Ginés González García? Bueno, la verdad que siempre es un placer verlo, es un cerebro andante, un libro andante, así que realmente fue muy grato para nosotros poder charlar con él y sobre todo enterarnos que el plan Remediar se está poniendo en marcha, dentro de 45 días va a estar funcionando casi a pleno, ya estamos recibiendo medicamentos que por ahí son más amplios, que se habían suspendido, y para nosotros los médicos atenderlo y no poder solucionarlo completamente, el problema realmente es muy desesperante. ¿Y eso había estado pasando en los últimos tiempos? Sí, por ahí el misionero, yo siempre digo, no nos damos cuenta de lo que falta, ¿sí? Porque... Porque se produce acá, se trabaja. Porque claro, el gobierno siempre está supliendo nuestros gobernadores, ahora el doctor Herrera, en su momento pasa al agua, siempre suplen los que nos cortaron. Los subsidios, los medicamentos, el municipio, ahora los 10 CAPS municipales en este momento están teniendo la mayor cantidad de medicamentos, especialmente para el dengue, pero también comprado por el municipio, ahora con el intendente Lalo Estelato también, estamos reviendo, controlando todo lo que hay, lo que falta, y abriendo, digamos, todos los caminos para que la salud municipal también esté acorde con la salud de la provincia. Lea, y en el campo del medio ambiente, ¿cuáles son los objetivos, los trazos principales de lo que piensan hacer acá en Posadas? Bueno, la verdad que, como dijo el ingeniero Rovira, traten de trabajar en conjunto en todas las áreas. Entonces eso es lo que estamos haciendo. El área de medio ambiente se está desarrollando en la Secretaría. Nos juntamos con el ex ministro de Ecología, quien más sabe que él, quien más especialista, y estamos refaccionando toda la dirección general de medio ambiente. Junto con él, incluso vamos a tener un área de cambio climático, de huertas urbanas, todo relacionado a la innovación, digamos que entonces el municipio va a ir también en conjunto con todo lo que está hoy por hoy en punta. ¿Tienen una estadística en estos 30 días de las casas que visitaron, o de la cantidad de casas, o de la cantidad de acciones que efectuaron acá en la ciudad de Posadas? Sí, mirá, por ejemplo, la semana pasada, según nuestros datos, llegamos a 13.000 hogares. 13.000 hogares. En el primer mes. La semana antepasada... Bueno, antes del primer mes. En dos semanas. La semana antepasada, que hicimos Santa Rita, llegamos a 7.300 hogares. Bien. Así que el vecino está muy contento, nos están acompañando los concejales, también están preocupados, nos estamos dando cuenta todos que esto es social. Ahora, hay otro chip, estaba pensando en esto del cambio cultural, que tiene que ver con el tema de la basura, por ejemplo. Por ejemplo, uno ve contenedores rotos, sobrecargados, tirados, quemados, sí, ve un descuido tremendo por parte de los vecinos también en ese campo, ¿no? Habrá que ver cómo... Sí, eso que estás diciendo no es de ahora, eso viene de... No, es cultural, digamos, justamente. Por eso el ingeniero Lalo Estelato está aumentando la cantidad de contenedores, por ahí disculpen la terminología, pero el ciudadano ve como contenedores, por ejemplo, enfrente del Pirapitá, ahora tenías cuatro contenedores, donde siempre fue un macro basural. Claro, mucha gente va de otro lado incluso y tiraba ahí. Sí, y bueno, ahí también es eso, lo que vos decís que por ahí queman la basura, pero bueno, estamos viendo que el vecino está colaborando, queman la basura porque por ahí no la sacan rápidamente, ahora vemos que la basura no queda, la basura se extrae, se deja el contenedor y la basura se extrae. Es un primer gran paso, digamos, para ir superando esta situación. Totalmente. Bueno, finalmente, Lea, el foco está puesto ahora en esta temporada de verano tremendamente caluroso por otra parte, con el tema del dengue, la prevención, ¿no? Sí, la prevención es fundamental, ahora con las actividades en las playas también estamos teniendo stand, o sea, vamos con los promotores de salud y con el resto de la secretaría, nos están ayudando, quiero agradecerle mucho a toda la secretaría de la municipalidad que nos está colaborando, sí, patrulla urbana, hasta los adultos mayores salen a charlar con los vecinos, y bueno, realmente hacemos un trabajo íntegro para que no solo el misionero se encuentre cuidado, sino también el turista. Nosotros acá en Misiones, en el municipio, cuidamos al turista, no solamente ahora se largó las actividades de verano en todo lo que es la costanera, con el secretario Benito del Puerto, sino nosotros por detrás hacemos la otra tarea, de cuidar la salud del ciudadano.